La afirmativa, 101 votos, 30 en contra, 2 abstenciones. Esta ley reconoce a la familia Movalentán como sujeto de derecho. Ha aprobado. La mayor parte del país cree en la diversidad sexual y de género, y cree en el matrimonio igualitario. Aplausos para otro histórico paso del matrimonio igualitario. En la Cámara de Diputadas y Diputados, con 101 votos a favor, entre ellos respaldos oficialistas, 30 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el proyecto que regula en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. La iniciativa pasó al Senado y de ser aprobada en esa instancia se convertirá finalmente en ley de la República. Es dar un acceso en igualdad y sin discriminación a todas las personas, sin consideración de su orientación sexual, de su género, de identidad de género, de expresión, etc., ante una institución civil que es el matrimonio igualitario. Temprano este martes, la Fundación Iguales llamó a hacer un banderazo para el matrimonio igualitario en distintos puntos del país. La Universidad de Chile, entre otras entidades, se sumó durante este mes a este llamado. La idea, ser un actor protagonista del intenso debate que a esa hora se desarrollaba en el Congreso, y así visibilizar una histórica demanda. El matrimonio homosexual no es un derecho humano, sino una avanzada político-ideológica para formar la institución más seria e importante de la sociedad. Estamos frente a un proyecto de ley que lo que viene es a consagrar nada más y nada menos que el derecho a amar en libertad. El rol del matrimonio no es regular una relación afectiva, sino que es más bien custodiar la preservación de la especie. No me parece que hayan ciudadanos de primera y segunda categoría. Quiero que mi hijo y toda la sociedad chilena tengan las mismas posibilidades de amar y formar familia. La iniciativa, que cuenta con sumurgencia, ingresada por el presidente Piñera en junio de este año, sorprendiendo a su sector, fue respaldada por el presidente de la UDI, Javier Macaya, y parlamentarios de RN y Evópolis. El proyecto cambia el concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer por la unión entre dos personas. Reemplaza las palabras padre y madre por las de progenitores, y el concepto marido y mujer por cónyuges. En cuanto a la afiliación, los progenitores de un niño o niña podrán ser madre y padre, dos madres o dos padres. Ya no van a haber niños de segunda categoría, ni familia de segunda categoría. Todos van a tener la protección de la ley. Vamos a estar trabajando duramente para que el tercer trámite en el Senado sea rápido. Esperamos que sea antes de la segunda vuelta. El proyecto será despachado desde la Cámara al Senado, corporación que deberá definir según la sumurgencia del Ejecutivo que día se pondrá en tabla para su discusión y votación. Una que mirarán atentos miles de chilenos y chilenas que hace años luchan por obtener la igualdad de derechos que hasta ahora la ley solo otorga a las parejas heterosexuales.